La comunidad científica mundial se muestra preocupada debido a que cada día se descubren más afecciones como consecuencia del temido Zika. Las zonas con más millones de personas afectadas pertenecen a América Latina. Recientemente en Honduras acabamos de demostrar la presencia de un nuevo síndrome que se llama polineuropatía sensitiva, que acaba de ser publicado a nivel internacional y es el primer caso a nivel mundial. Otras enfermedades de sistema nervioso, por ejemplo, inflamación de la médula espinal, inflamación del cerebro y de las meninges, tal como la meningoencefalitis asociada al Zika. Ante el alarmante aumento de pacientes por la enfermedad, diversas organizaciones se han unido en el país. Secretaría de Educación con todo el apoyo para todo lo que es hacia los casos de microcefalia, la atención psicosocial de estas personas, etc. Y vienen otros apoyos diferentes de otros organismos, pero en este caso de educación, lo que implica prevenir. En Honduras hay cinco departamentos que sufren en carne viva la enfermedad que llegó para quedarse. La Secretaría de Educación y sus funcionarios iniciaron una serie de actividades para su combate. Comunicación que la estamos dando a conocer hoy a los cinco directores departamentales de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Comayagua y Olancho. Según los estudios, los casos de Zika, Dengue y Chikungunya, este año podría alcanzar los 80.000 casos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.